En la previa del partido entre Sporting Cristal y Melgar, aparecieron estas pintas en las paredes del estadio Alberto Gallardo. Al parecer, la gente de Alianza lanzó una advertencia a los celestes para que este martes no dañen Matute, antes, durante y después del choque ante Unión Española por Copa Sudamericana. Gimnasia le prestó la cancha Estudiante de la Plata, Rosario Central le prestó la cancha Newells, Newells le prestó la cancha Central en épocas de competencia, en épocas de Mundial. Colón jugó en la cancha Unión de Santa Fe, Boca jugó en la cancha de Vela. Entonces, no hay que hacer tanto drama, no hay que hacer tanto drama.